Música Muy buenos días En nombre de la señora gubernadora del departamento de Tantravena Doctora Rosa Cotes, del gerente de proyectos del departamento Doctora Rosario Alejandro Pinson Le damos las gracias por haber aceptado la distribución a esta obra de prensa En la mesa principal nos acompaña la doctora Diana Mirena Herrera Díaz Es la gerente de proyectos del consorcio APA SMA Es la compañía interdirectora del proyecto de construcción 2 Regalzada Sena de Santa Marta Y con ella está la subdirectora técnica de ingeniería Mónica Pueyo Castillo La metodología de la obra de prensa básicamente es Doctor Fabián nos repasa en una breve declaración Que posee la manera de la presentación para los presentes de todos los representantes de la Comunicación de la Ciudad Doctor Fabián Bueno, muy buenos días a todos y a todas Gracias por la invitación Sea este el momento de aclarar Cosa que me dio ocurrido Con una intención palípula que tiene nuestra gobernadora La doctora Rosa Cotes de Zúñiga Que es sacar adelante las obras Importante para el departamento de Magdalena Para la ciudad de Santa Marta Como todos ustedes lo saben Esa gran herencia de infraestructura Que ya dejó el gobierno anterior de los burbinos y de Cotes Abelos Y pues tenemos una responsabilidad absoluta Con el departamento de Magdalena De sacarlas adelante Y en ese camino Nos dirigimos pues A ser honestos De ser responsables De hacer cumplimiento con los cronogramas establecidos De que cuando visitamos las obras Con la gobernadora Se convierte un hecho cumplido En un mensaje de gobierno Cuando llegamos nosotros Cuando entregamos una obra Y es por eso Tiene ese espíritu esta nueva defensa Voy a comenzar a leer Las consideraciones Que tiene este mensaje de gobierno Para con ustedes El primero de enero del presente año La señora gobernadora De Magdalena La doctora Rosa Cotes de Zúñiga Tuvo a bien llamarme A ser parte De la administración departamental En atención a mi hoja de vida Como profesional Mi recorrido como servidor público Y en especial Con mis valores Y principios como persona Desde ese momento Sumí con la mayor responsabilidad Mi tarea Con el supervisor Del contrato Del proyecto de construcción Doble calzada Si era en la Santa Marta Y desde ese escenario Se propuso La concepción Ruta del Sol Una relación armónica Pero independiente En la que ellos darían Cumplimiento Al objeto contractual Para que fueron Llamados Sobre dichas premisas El equipo que conforma La gerencia de proyectos Recibimos el respaldo total De la señora gobernadora De Magdalena La doctora Rosa Cotes El día 26 de enero Y la acompañamos En la primera inspección Técnica de la obra Y ustedes se acuerdan Que fue el 26 de enero Que ustedes nos acompañaron A esa primera inspección De obra Donde salió Un conocimiento oficial De la entrega Al intercambiador De la lucha Para el 29 de junio Ese día hicimos Un recorrido Al intercambiador De la lucha Y nos comprometimos En asocio Con la concepción Ruta del Sol S.A. Entregar En los tiempos Especificados Y esta y otras Partes de la obra Convencido De la calidad Técnica Y operativa De la concepción Ruta del Sol S.A. Confiamos En el entrega Aoportura Al intercambiador De la lucha Lo cual Implicaba El trabajo Por medio Del cual Se daría Traslado De redes Eléctricas Ubicadas En el sector Conterior Que demonten Las redes Eléctricas Que impiden La comunidad Del proyecto En obra Civil Hasta la fecha La concepción Ruta del Sol Ha incumplido En seis oportunidades La realización Del procedimiento De traslado De las redes Eléctricas Ubicadas En el sector Media Rosera De veces Solicitamos La consignación Nacional Y la misma Tuvo Que sea Replanteada Por culpa Del contratista Y me detengo Un poco ahí Hoy es un día Que uno se siente Vergonzoso Y es impotente Cuando Los contratistas Lo cumplen La semana pasada De forma Extraoficial La gobernadora Reventó Radicalmente Su agenda Y nos fuimos A hablar Con el gerente De electricidad En la ciudad Todo Todo un día Todo un día Completamente Y le interesa Que tuvo En especial La gobernadora O este Proyecto Intercambiador De aburre Y ese Y ese Mismo Día Que Hago Finado Que Ruta Del Sol En el día De ayer Dejaba Todo dicho El procedimiento Técnico Para hoy El proceso De conciliación Nacional Para proceder Con los Recibidos Yo estaba Ayer En la ciudad De Bogotá Y digo Que me siento Impotente Porque ayer Dí declaraciones Que hoy Había Conciliación Nacional Información Suministrada Por la Concepcional De Lota Del Sol Hasta las Dos De la tarde Recibí Mi correo Electrónico Diciendo Que Confría Técnicamente Al bajarme El avión A las 5 Y 18 Minutos El gerente Ejecutable Me dice Que no Cumplen No llegaron A permitir De verdad Este gobierno No está Para taparle Nada A ningún Contra Fiesta Primero En la ciudad Primero Son ciudadanos Este gobierno Se lo ve A la ciudad Lo que Pasó Como Dijeron A los Otros Rosas Montes Es un Es una Responsabilidad Malícula Por el Departamento Y Con la ciudad Toda Esta Situción Decide El Propósito Desde Diciembre Que Planteó La señora Gobernadora Rosa Cote De Cumplirle A los Amargios Los Matanenses En la Entrega Oportuna Al Intertator De La Lucha Proyectando Para el Viernes 29 De Julio Este Día De La Capital Del Departamento De Matanera Donde Cumple Sus 491 Años Y Como van Las Cosas Según La Inventoría Y Nuestro Equipo De Trabajo El Contratista No Va A Cumplir Para El 29 De Lucha Y La Tristeza Tanto Es Que Ha Puesto La Gobernadora En Este Proyecto Para Regalarle El 29 De Julio A La Ciudad De Santa Marta Que Es Importantísimo En Materia De Estructura Vial Hoy El Contratista Con Todos Sus Atrasos No Va A Poder Cuidar el 29 De Julio Al Menos Que Nos Conprueba No Va A Cumplir Para El 22 De Pública En Médito Lo Anterior Me Permito Informar La Opinión Pública Que Hemos Tomado La Decisión De Activar El Capítulo 6 Del Contrato Número 229 De 2006 Por Medio Del Cual Se Ejecuta El Régimen Sancionatorio De Descuentos Y Cláusulas Penales Intereses Demor Y Caucidad En Este Contrato Ante El Mediente Al Consorcio AFA SMA Responsable De Interventoría Del Contrato Para Que Los Términos Establecidos Presente A La Gerencia Del Proyecto No Mayor De 24 Horas A La Gobernación Un Informe Que Contengan Todos Los Aspectos Relacionados Con El Incumplimiento Y Los Atrasos Parciales Del Consorcio Con Informe El Consorcio AFA SMA Responsable De Interventoría Del Contrato Como Tenemos Procesos Sancionatorios Que Correspondan Según El Capítulo 6 Por Medio Del Cual Se Deputa Régimen Sancionatorio De Descuentos Y Cláusulas Intereses Demora Y Calucidad La Concepción Ruta Del Sobre Se A Tendrá Dentro Del Proceso Administrativo Sancionatorio La Oportunidad De Hacer Sus Descargos Como Lo Contempla Nuestros Derechos Constitucionales Debido Al Proceso Del Agerencia Del Proyecto De La Gobernación De Magdalena Citará A fecha Prenotificada A la audiencia De Desarrogará El Proceso De Administrativo Sancionatorio Lo cual Deberá Asistir El Representante Legal Con su Equipo De Trabajo Y Revisar Todo El Tema Del Descargo Cabe Señalar Del Capítulo 6 Del Contrato Por Lo De El Se ejecuta El Sancionatorio Descuento De Trabajo Mensual Es decir De 3 447 275 Pesos Por Cada Día De Atraso Este Es Pues Nuestro Mensaje Oficial Nosotros Estamos Para Defender La Sobra La Sobra Que De Un Gobierno Anterior Bien Intimcionado Nosotros Lo Que Estamos Pidiendo Al Contratista Es Compromiso Como Que Desde El 26 De Enero La Gobernadora Se Puso La Camisa Con El Cambiador De La Lucha Y Así De Entender Los Al Contratistas Nosotros Estamos Encima De Las Obras Y Los Prorrogados Están Para Cumplirlos Ahora Nosotros Nos Sentimos Engañados De En Una Forma Porque Hasta Ya No Bien Si Cumplimos Y Llegamos A La Fecha Y No Se Cumple Hoy Le Digo A La Interpretoría Que Hagamos Un Proceso Serio 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 Hoy Los Medios De Comunicación Señala Hasta Cuando La Vacidadera Así Lo Dicen Muchos Medios De Comunicación Y De Verdad Tenemos Que Sacar En Estas Cosas Y Que A partir De Este Momento Entré Un Programa Oficial A Gustado El Concesionario Para Entredarse A La Ciudad Y Que Ustedes Mimos Medios De Comunicación Y La Ciudadanía Se Abre Los Medores Y De Interventoría Ciudadana Del Intercambiador De La Lucha Yo Yo Creo Que Concesionario Le Ha Faltado La Capacidad Técnica En Los Temas En Éxicos Concesionario No Presenta Ninguna Difficultad En Los Temas Civiles Pero La Complejidad Del Intercambiador De La Lucha De Unas Complicaciones Técnicas Unas Exigencias Técnicas En Eléctricos Y El 17 De Abril Se Le Manifestó Que Su Contratista En Los Temas Eléctricos No Estaba Comprendiendo Se Dijo Formal Y Se Dijo Los Varios Comité Que Aquí Está La Interventoria Que Puede Dar Garantía De Éxicos El Ecricaribe Lo Dijo También Con 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 Técnica Dijo Ese Contratista Que Tienen Ustedes En La Lucha Los Va A Dejar Muy Mal Plantado No Va A Con Y Como Gobierno Nosotros Manifestamos Esas Incapacidades Que Tiene Contratista De Ruta Del Sol Es Un Subcontratista De Ellos Mismo Diciendo Que Un Tema Eléctrico Tiene Complicaciones Nosotros Hicimos Lo Propio De Romper La Barrera Que Había Entre Eléctrica Tiene Y Tras Cerca La Goberna Ahora Armonizó Institucionalmente La O Pero Ya Era un Temal Técnico Y se Revisó Que Iban A Llegar Los Tiembros Es Que Seis Veces Ya La Constitución Nacional Que Hace Pedagogía El Permiso De La Entrega De Ticaria Que Es Tantamano Que Mandaron Permiso A La Ciudad Bogotá Y Medellín Y Desde Allá Dan Ese Permiso Y Lo Autorizan Y No Encuentra El Permiso Tienen Que Tener Unas Condiciones Técnicas Brevas Cómo Queda Un Proyecto Viviendo Seis Veces La Oportunidad Que Se Da Con Sil Nacional Pregunta De Trega Fábio Usted Dijo Que Fue Un Cifre Un Request Y Que Sería Una Reacción De 3 Millones Por Cada Día ¿Cuándo Sería Paso Normal De Esa Sanción? A partir de Ahora Un Proceso Administrativo Donde Le De Entregar Todo El Detalle Y Que De Su Descargo Ruta del Sol Y A partir Del Programa Oficial Que Entregue A Gustavo Tregirá Los A Preguntar Preguntar